hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este canal pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas no se les olvide que las consulto directamente del portal de social play y con relación al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el análisis pero antes les quiero recordar que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver salvador piña al día de hoy tiene en total 69 mil 200 suscriptores los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra el canal por ejemplo su vídeo más reciente lo subió hace dos meses y ya tiene más de 22 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace tres meses con más de 77 mil 700 reproducciones el tercer vídeo más reciente también hace tres meses con más de 62 mil 800 y su cuarto vídeo más reciente también hace tres meses con más de 97 mil visualizaciones aquí como pueden ver en siete meses ha subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que no está subiendo contenido contenido muy frecuentemente vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene tres años que lo subió y al día de hoy tiene más de tres millones de visualizaciones el segundo más popular con más de 1.3 millones el tercero más popular con más de 524 mil y su cuarto vídeo más popular con más de 452 452 mil visualizaciones vamos a ver si está subiendo vídeos cortos y bueno su vídeo corto más reciente tiene 2050 reproducciones el segundo vídeo más reciente con más de 2 mil 400 mientras que su vídeo corto más popular con más de 173 mil 600 visualizaciones el segundo más popular con más de 24 mil 100 vamos a ver ahora cuáles son sus vídeos en directos más recientes el más reciente tiene cuatro días que lo publicó y ya tiene más de 9 mil 500 reproducciones el segundo más reciente con más de 7 mil 700 el tercero más reciente con más de 8 mil 600 y su cuarto vídeo en directo más reciente hace 11 días con más de 16 mil visualizaciones aquí como pueden ver está subiendo más vídeos en directo que vídeos normales por ejemplo el vídeo en directo más popular hace un año con más de 216 mil el segundo con más de 170 mil el tercero con más de 166 mil y su cuarto vídeo en directo más popular con más de 162 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante interesante vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que al día de hoy tiene en total 833 vídeos disponibles 69 mil 200 suscriptores más de 26.5 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo viajes y que se creó el primero de marzo del 2009 que se encuentra en el ranking número 1561 en méxico y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 66.7 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 500 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 27.2 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera las 321 mil 600 reproducciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar generando al día de hoy al mes por subir sus vídeos a youtube pero antes les quiero compartir cuánto me están generando algunos vídeos de mi canal por ejemplo este que al día de hoy tiene más de 260 mil 200 reproducciones me ha generado mil 76 dólares con un cpm superior a los 6.7 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos difícilmente el cpm puede ser superior a uno o dos dólares por cada mil visualizaciones y con esta información les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es superior a los 6 dólares y por si fuera poco les voy a mostrar un segundo vídeo que al día de hoy tiene más de 127 mil 500 visualizaciones me ha generado 495 dólares con un cpm superior a los 7.4 dólares por cada mil visualizaciones les voy a mostrar un tercer vídeo que al día de hoy tiene más de 133 mil 900 visualizaciones me ha generado 518 dólares con un cpm superior a los 7.5 dólares por cada mil visualizaciones y por si fuera poco les voy a mostrar un cuarto vídeo que al día de hoy tiene más de 194 mil 700 visualizaciones me ha generado 1289 dólares con un cpm superior a los 8 dólares por cada mil visualizaciones aquí como pueden apreciar el cpm de mi canal ronda en promedio entre los 6 y 8 dólares por cada mil visualizaciones dicho lo anterior ahora sí vamos a ver cuánto puede estar generando este canal al mes para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de visualizaciones que ha tenido en los últimos 30 días este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como youtube nos paga es decir por cada mil visualizaciones monetizaciones monetizadas y el resultado lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno tomando en consideración la información que les acabo de compartir con relación al cpm de mi canal probablemente el cpm de este canal ronde en promedio los 4 de 4 a 5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por la media es decir por 4.5 dólares por cada mil visualizaciones y nos da un total de 723 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 321 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 80 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 1300 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 13 mil 105 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube tenemos que pagar los impuestos por ejemplo en mi caso que yo me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y en total puedo llegar a pagar entre un 15 y hasta un 30 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal los quiero invitar para que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo